Traté de conocerme a mí mismo. Desde adentro no podía decidir qué hacer. Incapaz de ver, oí que me llamaban por mi nombre. Entonces salí. La brisa al amanecer tiene secretos que contarte. No vuelvas a dormirte. Debes pedir lo que realmente quieres. No vuelvas a dormirte. La gente va y viene, atravesando el portal donde los dos mundos se tocan. La puerta es redonda y abierta. No vuelvas a dormirte.